he dejado a mi armario mareadito después de las vueltas que le he dado para grabar este vídeo, pobrecito mío... madre mía... ¡Hola! ¿Qué tal locuelos locuelas? bienvenidos a nuestra cita perfumil dominguera y encima hoy por partida doble porque esto es un vídeo colaborativo con Lidia del tocador de Martina estoy segura que la conocéis pero si no es así yo os dejo por aquí el enlace a su canal igual que en la cajita de descripción y así le echáis un vistacillo el caso es que Lidia bueno también es una reseñadora de perfumes también aquí de España y me propuso hacer un vídeo juntas en amor y compañía y eso ya a mí me gustaba porque oye me gustan sus vídeos tal la sigo entonces pues siempre está bien colaborar así con gente que le gusta tanto este mundillo y que tiene ahí tanta chispita así que bueno lo que me proponía era hablar de vainillas y yo pues como loca vainillera que soy no podía decirle que no no podía así que aquí está el resultado hoy vamos a hablaros de dos perfumes de vainilla uno que nos ha decepcionado que no ha sido lo que esperábamos que no ha cumplido todas nuestras expectativas y otro que las ha superado vamos que es que nos ha llegado a la patatita así que si os apetece empezamos como quiero acabar el vídeo con buen sabor de boca voy a empezar por un perfume de vainilla que no fue un gran no para mí y que tiene una fama y unas opiniones que a todo el mundo le encanta y bueno si no es a todo el mundo porque eso no existe digamos que al 90% de las personas les parece un perfumazo de los pies a la cabeza es un perfume que incluso vosotros me lo habéis recomendado mucho y he de decir que yo la primera vez que lo probé dije oh qué bien pero después no voy a hablaros del alien essence absolute si hablo de que me decepcionó no le tengo o sea no afortunadamente pude probar un decant que me envió Chris y oye menos mal eso que te agorras porque si no es un perfume que hubiera acabado comprando a ciegas por las notas que tiene es una mezcla de jazmín de ambar de vainilla lleva un poquito de mirra incienso tal son notas que me gustan mucho de hecho por ejemplo un perfume así que lleva mirra que llevaba tal es el de el aim de lolita lempica que me chifla ese perfume sabes ese perfume ahora cuando empiezo a hacer buen tiempo y tal oh my god ese perfume me apasiona bueno pues en este perfume yo con las notas que tenía jolín me llamaba mucho 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 la atención gracias a dios que ya os digo Chris me envió un decant y oye por lo menos pude probarlo porque si no hubiera sido una compra ciegas bastante fracaso la cosa es que ella cuando me lo envió era verano y yo el primer día que lo puse dije oh pues mira qué tal qué bien así el jazmín no sé qué no sé me gustó mucho de hecho me pasé la tarde ahí mirando tal porque no se encuentra ya tan fácil y muchas veces están los precios un poco disparadillos y luego pues voy a echarle un vistacito no sé qué no sé cuánto afortunadamente no cometí el error de comprarlo así con una prueba porque después lo he seguido probando lo he seguido testeando y las siguientes veces es que no tiene nada que ver con lo que pasó la primera las siguientes veces el aroma que se me quedaba en la piel es una especie de jazmín ácido un jazmín turbio y chillón no no un jazmín normal que diga vale es que huele son... no es que era un jazmín radiactivo raro no lo sé una cosa muy extraña la que me pasa con ese perfume en mi piel vainilla cero patatero o sea no sé eso que habla todo el mundo pues a mí no me pasa con él de hecho hace muy poquito julia ha sacado una reseña de él y dije jolín venga voy a darle otra oportunidad nada o sea el resultado fue incluso peor porque ese día incluso me dio como dolor de cabeza del aroma que tenía el jazmín así raro no no lo sé chicos aquí ya sabéis que cada piel es un mundo entonces bueno pues hay veces que lo que me funciona a mí a vosotros no y viceversa entonces esta la verdad que es una de esas cosas de vainillas hiper famosas hiper bien puntuadas tal porque a todo el mundo lo gusta y que conmigo cero patatero o sea de verdad no puedo con él no me funciona en absoluto y no es la vainilla que yo busco porque no huele a vainilla en mí no huele a vainilla entonces decepción es poco pero bueno voy a pasar al que ha sido un perfume que lleva unos meses de conquista me está conquistando poco a poco y ahora mismo es uno de mis favoritos o sea me ha robado el corazoncito y cada vez que lo uso me lo robo un poquito más y voy a hablaros de hipnotic poison con este perfume os cuento la historia para que veáis este proceso la primera vez que yo lo probé me gustó ya hace unos años no me gustó tampoco es que me partiera el alma con él de hecho me gustaba más el eau de parfum así con la nota de regalí se quedó no la cosa tampoco no sé qué de hecho me compré el poison girl me gustaba más y fíjate que o sea que tenía que podría haberme cogido este si me hubiera llegado así dentro ese día pero no me cogí los otros no sé qué vale el tiempo fue pasando fue pasando ya os digo que bueno ya sabéis que tengo unas amigas que están loquísimas con los perfumes que yo disfruté un montón o sea de verdad tener amigos tener gente con la que poder hablar de esto sin que te tomen por loco es una maravilla de los dioses o sea yo antes de conocerlas era como me siento súper sola o sea con quién voy a hablar de esto y ahora es divino pero bueno esa no es la cuestión el caso es que Cris una de ellas es un perfume que a ella le parecía siempre súper especial no sé qué siempre se hablaba de él y bueno pues ya al final pues como que fuimos entrando no venga pues le vuelvo a probar tal pues sí pues es verdad es un perfume como que te va enganchando no bueno pues al final lo que acabé fue con el rolón de las últimas vamos a decir de las últimas formulaciones que han salido me cogí el rolón porque dije vamos a ver tampoco me hace falta coger aquí perfumaces perfumaces perfumes grandotes porque tengo chorro cientos mil ya prefiero elegir tamaños un poquito más pequeños no sé qué de hecho este jolín la verdad que es muy cómodo para el bolso y todo eso vale el problema es que yo cada vez que usaba este perfume era como le falta algo si es que no le necesita o sea es que cada vez que me pongo esto me hago kilómetros o sea yo cojo el rolón y empiezo rara rara kilómetros autopistas de perfume con esto o sea había algo que no me cuadraba y no terminaba de ser el perfume que yo recordaba haber olido antes vale hasta ahí todo bien empieza la obsesión por hipnotic poison empezamos a buscar empezamos a mirar es un perfume que se lanzó bueno es un eau de toilette en verdad esta es la versión eau de toilette la versión perfume es la del regaliz esta es el eau de toilette el clásico el hipnotic poison de toda la vida de hecho poison también es uno de toilette y fijaos el monstruo que es bueno pues desde el 98 hasta ahora han pasado muchos años en 20 años un perfume lo han reformulado y lo han toqueteado un montón de veces las cajas cambian los frascos cambian todo cambia el problema es que la última versión la que se encuentra hoy en día en la mayoría de las tiendas deja mucho que desear deja muchísimo que desear y cuando la comparamos con cualquier versión anterior esta por ejemplo no me acuerdo ahora mismo este de qué año es sé que es de antes porque estuve mirando el batch code 2015 puede ser ésta no lo sé da igual es de antes no es la primigenia porque eso ya es muy difícil de encontrar pero sí que es de antes es que no tiene nada que ver o sea es que ahora mismo llevo uno en cada muñeca y éste proyecta que no veas pero es que proyecta con riqueza de aromas proyecta con un montón de notas que bailan juntas se abrazan en amor y compañía y no las distingues y aquí huele esto y aquí huele esto y están como no esto es es precioso joder es precioso es una mezcla de vainilla almendras lleva ahí los toques así como un poquito más frutales al inicio un poquito de ciruela me tiene me tiene enamorada dura la vida es el típico perfume que te es así un poco en la parte de la nuca no que siempre te cojas un poquillo el pelo que te sueltas el pelo al día siguiente y haces así dices madre de mi vida me quiero comer porque huele divino esto no hace eso esto ya os digo o sea el tamaño está muy bien porque al final lo tienes que ir retocando todo el día de hecho al final teniendo los dos es que estoy tirando del spray este no lo estoy usando este pues bueno pues con el tamaño que tiene pues vale pues para el bolso tal lo sé qué pues ok pero de verdad si podéis hacerlos con uno de los antiguos es que eso te llega adentro te llega adentro y es que los últimos meses ha sido la locura con hipnotic o sea poco a poco poco a poco poco a poco y al final ahora mismo hoy por hoy es mi favorito de todos los poison sin duda mi favorito de toda la casa dior también hay que decirlo y uno de mis grandes favoritos dentro de la colección un día debería pensar y reflexionar sobre cuáles serían mis 10 perfumes increíbles dentro la colección porque jolín la verdad que hay muchos y tengo muchos amores y cuando miro para allá es porque tengo aquí el armario entonces cuando pienso en perfumes miro al armario soy así de inecta pero lo tengo cerrado o sea en verdad no es que los vea pero bueno en fin cosas cosas lo cuelires así que nada de verdad este o sea esto va aquí dentro me re que te chifla y ahora sí ahora vuestro turno que sois del team hipnotic o del team alien essence absolutos vainillas bastante famosas con muchísimos seguidores pues cuál preferís eso os lo dejo en comentarios para que me comentéis y por supuesto pasaros por el canal de lidia a ver cuáles han sido sus opciones desde luego que no tengo ni idea de cuáles ha elegido ella ella tampoco sabe las mías no sé si coincidiremos igual ahora resulta que ella odia hipnotic y le encanta el alien podría ser no pasa nada aquí hay variedad de opiniones y y estoy muy tentada así que nada acabad el vídeo y nos vamos a ver a lidia a ver qué ha sacado muchísimas gracias por estar aquí y nada nos vemos el próximo domingo locuelos hasta otra chao